Ya está avanzado el día y nos percatamos que todas las luces de alrededor de la casa, del exterior de la casa, se han quedado encendidas toda la noche sin necesidad alguna. Hoy les traigo una solución para evitar gastar energía y tener todas las luces encendidas sin necesidad. Hola mis amigos, por aquí Armando Pérez. Hoy les traigo una solución para esas luces que se quedan encendidas durante la noche sin necesidad, que nos hace gastar mucha energía y por ende dinero. Les traigo un interruptor temporizado o lo que muchos llamamos un interruptor programable. Les vamos a enseñar hoy paso a paso cómo lograr este interruptor. Es fácil, muy sencillo de instalar. Debajo de las descripciones les voy a dejar el link para que ustedes puedan chequear por ustedes mismos y acceder a él. Este lo recibimos hace alrededor de una semana y el paquete fue de dos por alrededor de 23 dólares. Les enseño cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un comprobador de corrientes, muy útil en este tipo de instalación. Un destornillador de estrías, un plástico de wires, una pinza de nariz o pinza afilada de punta y un destornillador de paleta. Ya hemos desconectado el breaker del panel principal y podemos proceder a la instalación. Vamos a remover este interruptor. Como no vamos a usarlo más, si tenemos suficiente espacio aquí vamos a cortarlo acá. Vamos a cortarlo acá. Este es el cable que va para las luces y este es el power. Este de aquí es el que está dándole corriente. En este caso tenemos cuatro cables. Este es el power que debe estar conectado al power, a la corriente que viene del breaker, del circuito. El rojo es el load, es el cable que se conecta a la luz que queremos nosotros ponerle el switch. El blanco es el neutro y este sería la tierra. Entonces tenemos que encontrar el neutro y la tierra adentro para conectarnos también. En este caso, debemos de remover otro switch para poder acceder a él. Está detrás de este switch. Aquí tenemos los ground. Aquí tenemos el neutro. Aquí tenemos el neutro. Aquí tenemos el neutro. Aquí tenemos el neutro. Tenemos que añadirle ground. El verde tenemos que pegarlo acá, que es el ground. El blanco, que es el neutro, tenemos que añadirlo acá. Y el negro es la corriente. El power, el rojo, es el load, que es el que va a la luz. En este caso tenemos que cortar esto acá y añadir un pit tail o una línea. Aquí tenemos que cortar y añadirlo. La corriente se cortará el agua. ¡Solo, aquí está! En este caso es un botón de agua. La corriente se cortará el agua. Aquí tenemos que ponerlas las luas. Aquí tenemos que cortar esto. Aquí tenemos que cortar esto. y vamos a utilizar uno de estos muy fácil venimos ahora y hacemos el mismo procedimiento con el con el ground y vamos a introducirlo lo más atrás que podamos tenemos estos dos cables aquí para el nuevo voy a poner esto para atrás este también se puede poner para atrás pues ya no necesitamos espacio bueno ya tenemos todos los cables que necesitamos limpiamos procedemos a poner a instalar ya empezamos por acá creo que tenemos demasiado doble aquí vamos a poner ahora el interruptor de la caja principal bueno aquí ya hemos puesto la corriente para atrás en el breaker vemos que tenemos power abrimos la cajita y movimos esta palanquita que está acá de off a on y se nos encendió el display podemos encender el interruptor manualmente en este caso las luces se encienden a ver estamos chequeando la luz aquella de allá cuando encendemos acá manualmente apagamos encendemos apagamos encendemos apagamos está funcionando correctamente ahora lo que nos queda es programar vamos a programarla a una hora determinada vamos a programarla para por la tarde pues quiero nada más que se use desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche automáticamente lo primero que hacemos es poner este botoncito en on vamos a resetear el switch y ahora pasamos a programación del reloj como hacemos vamos a poner la hora y los minutos ok ahora y ponemos aquí las 10 minutos son ahora las 55 ok y ponemos este último ya está seriado el reloj del switch ahora tenemos que cambiar el día vamos a poner el día hoy es domingo y ya tenemos ahí puesto domingo está puesto manual está puesto manual manualmente operable y es el día domingo Sunday 10 y 55 de la mañana ahora lo que necesitamos programar es cuando queremos las luces que van a estar activadas por este switch automáticamente y lo que queremos es activarla todos los días de la semana de lunes a lunes vamos ahora a apretar programación dos veces y nos va a salir el programa número uno que vamos a buscar el día pero queremos que sea todos los días ahí en esta opción aparecen todos los días y ponemos la hora que queremos comenzar que es on en este caso lo vamos a poner para las 7 de la noche se va a hacer 7 pm o p ok y manual ya está seteado todos los días automáticamente y ahora vamos a poner el off que es este ahora cuando lo vamos a hacer que día va a ser off que día va a ser todos los días y comenzamos con la hora vamos a apagar a las 11 de la noche me pasé ok 11 de la noche 11 de la noche y apretamos acá y ponemos en el modo aquí está en el modo en el modo manual vamos a modo automático y eso debe funcionar de esta manera y esa es la planificación ahora bien yo les voy a dejar yo les voy a dejar una foto de este de estas instrucciones en a lo largo del video ustedes lo único que tienen que hacer es parar pausar el video y chequear correctamente de todas maneras si ustedes deciden comprar este interruptor pues nada puede en el paquete viene el manual donde se necesita un poquitico de lectura pero es sencillo no es difícil y siempre recuerden que se puede apretar si cometen algún error pueden apretar el el botoncito R que es para reset o recomenzar y y nada también recuerden que pueden activarlo manualmente también bueno amigos espero que este video le haya servido que las instrucciones de esta opción de interruptor temporizado le haya servido creo que es útil tenerlo en la casa deja un comentario den like al video share y nos vemos en el próximo video hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.